Vamos allá. Ahora se puede esperar hacia allá. Bueno, voy a abrir toda la puerta. No me he puesto nada. Vamos. Es que va por cuatro trebutos, que cede el fuego también. Sí, es simpático. Tendría que subir dos la fuerza también. Igualmente la fuerza de subir la trafa de un partido de nivel para esto. Ok, tienes que llegar a pegar más. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso de ahí parece un gigante con armadura cariana sin más. ¡Suscríbete! 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 ¡Es la cámara maria! Vamos a ver al otro lado, a ver si por ahi podemos operar algo mas. No, se va a pedir por el otro lado. Vale, pues no le doy mana para esto. Vamos a ver. 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 Esto tiene mala penta. Ah, no, por este muro. Vale, igualmente voy a explorar primero por la izquierda. Gracias por ver el video. Vale, luego prueba a tirarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I hope they saw that one. Gracias por ver el video. No me fijé. No lo había visto. Vale, vamos a ver. No me fijé. 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 Linus. ¡Qué cabrón! Parecía que iban a ir hacia ellos, pero fueron hacia mí. ¡Qué cabrones! Vale. Vale, seguimos con el mismo plan. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Igual hacia la parte del reloj de arena, tengo un poco más fácil darle. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Ah, mejor es 90, ¿no? Vale. Vale, es 90. ¿Por qué? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No, no, no. No. ¿Qué? Tengo que aportar. ¡Tú! A ver, tengo más cero ya. ¡Uff! Pensé que me había quedado sin pociones de vida, o sea, del banano de vida. ¡Uff! Me gustó la trampa de que en realidad el jefe estaba antes de la niebla y no después. No sé si te voy a hacer, pero ¡Uff! ¿Qué te necesito? ¿Eso es un grabado? Tiene toda la penta, sí. ¡Uff! 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 Me voy a ir en algún momento aquí. A ver si veo al tipo que se mudó ahí desde aquí abajo. Desde aquí abajo. Desde aquí ahora. Y me sigue chirriando que no tenga el mapa de esa zona. Aunque por aquí esta parte está sin explorar, parece. como el mapa o el mapa de la entrada. Lo que pasa es que tendrán, vamos a ver. Ah, bueno. Hay tres torres. Seguramente. Creo que es una de las tres hermanas, ahí hay otra, eso ya es, anda, es un tipo de emplazamiento. Pues nada, voy a acabar por intentar llegar hasta la torre, ese no. Voy a enfrentar más de la torre. 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 ¡M outlet! Ah... I heard about you. Good to finally meet. Name's Blythe. Sworn sword of Mistress Rani. Glad to have you aboard. Well, getting right to business. I'm situated in Limgrave right now. The eternal city of Nokhron lies somewhere at the bottom of this land. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Bueno, como todos los anteriores, cojo las runas, voy a vulnerar otra torre a ver si se abrió y lo dejamos aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡No! Nada, sigue cerrada, por eso lo he hecho, dejamos hasta aquí. Gracias por ver el video.